Hola que tal amigos, bienvenidos a Zona Fantasma, yo soy Phantom, vamos con otro episodio de Boys Rat, esta es la serie de mods, de aquí de Minecraft, en Zona Fantasma, bueno chavos, bienvenidos a la mansión fantasma, si me dijeron que se escuchaba mejor, en lugar de ponerle la mansión de Phantom, sería la mansión fantasma, y no, uy quien está ahí en la ventana, y no es esa que está ahí atrás, ese es el castillo, tampoco, no se pasen, mi castillo es el que está enfrente de mi, me están espiando, yo creo que me mira, ese me mira por la ventana en las noches, cuando me estoy vistiendo, desvistiendo, cuando voy a la cama, sucio, es un, es un bolleur, bolleur, ok, bueno chavos, esta es la super mansión, esta es la mansión fantasma, todavía falta el techo, no está terminado, falta el techo, va a ser así como el del enfrente, más o menos, algo parecido, pero es una super mansión, aquí está la puerta principal, y les voy a enseñar que cambios han habido, ahorita va a estar así como que, solo les voy a enseñar algunas cositas, aquí en este cofre, aquí tengo de esto que son, eh, esencia mágica, estas bolitas verdes sirven para sembrar algunas cosas que, ustedes piensan que no se pueden sembrar, es el caso de diamantes, podemos aquí sembrar diamantes y van a crecer plantas de diamantes, pero como está eso phantom, de que estás hablando, te volviste loco, nada que ver, bueno un poquito, estoy loco, estoy loco, un poquito loco, ok, eh, bueno, si estoy loco, y que, jajaja, entonces, bueno, esa fue una de las cosas que he hecho en medio del episodio pasado, o sea, hasta hablo diferente hoy, episodio, el episodio pasado, entre el episodio pasado y este, hice sin grabar, hice eso, eh, bueno ya lo voy a enseñar más adelante, aquí se recuerdan que había hecho en el live stream, había hecho un caracol, pero como que me estaba mareando mucho estar subiendo y bajando por ahí, entonces, lo que hice fue de que, le hice una, como alberca allá abajo, entonces me tiro y así llego más rápido para, así bajo más fácil, si, aquí le hice unas escaleras, ahí te la van a ver, miren que bonitas las escaleras, entonces para poder subir cómodamente, me voy aquí por la orilla, salto para acá y puedo subir entonces es una, una forma, ya iba a decir una farma, dije, una forma más fácil, que, que me está pasando hoy estoy hablando extraño, entonces, eh, esa es una forma diferente para subir y bajar, eh, y me sigue espiando están espiando, ok, ya me voy a quitar la ropa para que me mire todo el chile, jaja, entonces, aquí le puse unos botones también para poder entrar fácilmente, eh, o no tan fácilmente, ok, tiene unas placas de presión ahí también hola, hola, como estas, holi, que tal, que tranza, vas a salir o no, ok, está bien loco esto, porque se dan cuenta eh, son puertas de madera, o sea, podría hacerlas así, pero yo le puse botones para entrar así, ay, para entrar así ok, ahora sí, muérete tú, araña ender, es la mascota del enderman, aquí hay otra y están bien fuertes, ¿dónde estás? ¿dónde estás, güeya? ahí estás por estar peleando con ella, ya le estoy enseñando todo lo que no les quería enseñar todavía iba por orden, ¿dónde estás? ahí estás, ahí está, ahora sí, ok, bueno, seguimos agarramos la experiencia, ok, bueno, entonces, tiene plata, platas de presión, ¿qué me está pasando a mi lengua? uy, no, jeje, placas de presión, ok, las platas de presión, ahí, entonces, para poder entrar y todo entonces, como pueden ver aquí a dos lados, tiene estos, eh, estas cosas que son para poner los, eh, las armaduras ya, entonces, cada armadura que me vaya encontrando, que me lo vayan dando otros monstruos los mobs, las voy a ir poniendo aquí, si no, las voy a usar, esta ya tiene ahí los, eh, estas partes miren, ahí es donde se pueden poner, o sea, si le quito esto y le quito esto aquí a la derecha, enseña la que tengo puesta, pero esa no la vamos a mover entonces, ¿cómo se ponen? les voy a enseñar cómo se ponen esas armaduras vamos a mover esto para acá, y esto para acá, y esto para acá, y luego esto para acá y luego esto para acá, listo, ok, bueno, entonces, eh, ¿cómo se ponen? aquí, solo le apunto a donde la quiero poner y le doy clic derecho y lo pone, así de listo así de listo, así de fácil, y bueno, la otra forma de ponerlo también es que le doy clic derecho, ahí, y luego la pongo y ya, esas son las dos formas para ponerlos entonces, se puede poner el casco, se puede poner pantalones y todo, entonces, todo lo que me vaya encontrando, que no lo voy a usar, lo voy a ir poniendo ahí, van a obtener seis tres de cada lado, entonces, aquí está la escalera para ir ahí arriba y aquí, eh, se recuerdan esto, no tenía el vidrio que tiene aquí adentro la división para los cuartos, no lo tenía, eso ya se lo puse, aquí tenemos un cuarto eh, y luego aquí tenemos el otro cuarto este es el área donde vamos, el área de crafteo crafteo y bodegueo entonces, aquí tengo todas las cosas que que está formando así como cubos o sea, así me gusta ordenarlos en los cofres eh, todo lo que sea en cubos lo pongo de este lado, ya la madera, piedras, vidrios todo, todo, todo todo lo que tenga forma de cubos, lo que no tenga forma de cubos lo pongo de este lado aquí así entonces, tengo mis mesas de crafteo ahí en medio para no estar corriendo de un lado para otro eh, tengo aquí lo que son eh, metales o piedras preciosas y todos esos shards eso lo tengo acá y los moldes y bueno, de estas necesito encontrar bastantes pero bueno eh, de estos también necesito juntar eh, ojos de araña necesito juntar 64 y si le doy a uno que anda caminando ahí en las noches que tiene cabeza de calabaza eh, le doy 64 huesos y 64 ahora, eh, ojos de araña me da una pieza de una armadura negra yo creo que la tengo por acá aquí se las voy a enseñar cuál es la armadura negra está bien chida esa armadura súper chila ok, esto no estaba actualicé el paquete de mods y esto no estaba antes así que tiene cositas nuevas nuevas y extrañas ok aquí hay algunos muebles que también vamos a estar haciendo próximamente y dónde está la armadura miren este árbol ok y por aquí anda la armadura aquí está la armadura entonces shadow este shadow o sea, armadura de las sombras esa armadura negra es la que es esa que está ven ahí arribita entonces esa es la que me van a dar si doy por cada por cada pieza de la armadura necesito 64 huesos y 64 ojos de araña o sea que sale caro tengo que pelear bastante y entonces próximamente eso tenemos aquí la shadow no tenemos más shadow no, no es más shadow eso es lo que vamos a conseguir después más adelante no sé que tan fuerte estará esa esa cosa aquí tenemos los cofres tengo que hacer otro cofre acá para donde puedo hacer anillos y aquí uy aquí tenemos más real might y aquí tenemos lingotes de oro vamos a meterlos acá lingotes de oro tenemos 30 ya y real might 54 muy bien la armadura que tengo ahorita es de real might está bien fuerte pero está súper débil si voy al nether si voy al nether me dan bucaque con esta armadura y sin la armadura peor todavía aquí no tengo nada aquí tengo todo lo que es de comida eh tengo la carne de zombie podrida porque pues es comida también aunque te da echa peditos verdes aquí tengo las herramientas y armas aquí voy a poner todas las herramientas y armas está lloviendo quitamos la lluvia ahí está listo entonces esa está esa área ya se las enseñé ahora les voy a enseñar ahí está le estoy ay otra otra cosa de estas muere muérete muérete ahí está listo ok listo entonces aquí está el área de para hacer brebajes pociones aquí es donde voy a guardar todo lo que tenga que ver con las pociones aquí está esta cosa el yunque aquí es donde voy a guardar cosas que tengan que ver con encantamientos aquí en este y ahí está mesa de crafteo por si necesito y mi mesa de encantamientos con sus con sus libreros ok bueno tenemos nuestra área de encantamientos y brebajes ahí es donde vamos a hacer brujería aquí hay otro cuarto bueno ahí está eso es la parte de la parte de el primer piso ahora vamos con el segundo piso aquí en el segundo piso me falta todavía quiero hacerle un pequeño como una sala tal vez o algo no sé algo y este es oh aquí es donde pasa la magia donde hacemos magia y de tres y de tres o sea que invitamos al negro al enderman y invitamos a al zombie o a la calaca jajaja hacemos un trío de tres ok y miren mi cama miren mi cama o sea nada que una cama simple miren esos acabados de ébano o de roble acabados finos podemos dormir acá muy bien dormimos excelente ahorita yo solo bueno pero ya ahí está tenemos nuestra super cama nuestra super cama quieren copiar el diseño está excelente aquí están estos la mitad de la madera como se llaman esos bueno quien sabe pero son medias maderas y aquí está la madera rústica palitos de esas las fence y ya entonces y aquí arriba pues ya no hay nada más ahí está el otro cuarto que todavía no lo he amueblado no sé que voy a hacer ahí algo y aquí miren esto aquí he acabado con vidrio entonces esto quedó excelente ahora vamos con la parte otra parte que le quiero enseñar este es el bueno aquí vamos a ir después o vamos de una vez vamos de una vez bueno entonces aquí esta parte es la la mina una super mina que hice vamos aquí todo para abajo con escaleras y con creepers incluidos ahí está ya volvió ok tenemos uy tenemos calacas vamos a matar a las calacas de una vez voy a usar la espada azul para no gastar tanto la la verde ponte la verde ya murió ay listo ok bueno entonces y tiene una entrada para que puedan entrar a los mobs por allá para estar un poquito oscuro también para que se aparezcan los mobs tenemos vampiros tenemos que tenemos por allá una calaca lo malo que solo calacas me están saliendo yo creo que voy a tener que hacerla por otro lado vamos a matar esa ay huella ay ya ok creeper ya escuché el creeper ya murió el creeper no mueras ahí está ya es que también que si los mata el golem no me dan experiencia ni oro entonces tengo que darles aunque sea un golpe yo con la espada y está todo lleno de sangre de ahí uys uysala ok y entonces aquí está el bunker como el otro que había hecho antes quítate ahí está mi puerta aquí está para meter cosas que necesite vamos a llevarlas de una vez me voy a llevar esto mi mesa de crafteo y mis hornos ok bueno eso es y aquí para pelear según pero no me han salido mobs los fuertes digamos entonces vámonos de acá esos son los que les quería enseñar que he hecho de nuevo que bonito se mira en el mapa mi mansión vamos a ir a guardar lo que agarré ahorita y les voy a ir a enseñar otra cosa ¿quieren que les enseñe otra cosa? uy el vecino se cayó ok ¿qué más iba a guardar acá estos? ok listo hoy encontré estos piedra brillante esta en la noche brilla bastante pero todavía no la he encontrado uso no la puedo cocinar en lo malo oh miren allá tenemos la bioma de hielo de hielo no es de nieve es de hielo porque las montañas están hechas de hielo si las rompes sale agua entonces aquí tenemos el portal este nos lleva hacia el nether y ahí del nether tenemos que encontrar unas cositas rojas unas piedras rojas que están bien difíciles de encontrar o entonces ahorita vamos a ir hacia otro lugar aquí hay otro lugar me voy a ir por este lado ahí está y bueno entonces yo creo que para la próxima el próximo episodio lo que vamos a hacer es de que no sé cuánto daño me hago si me tiro solo así pero no quiero averiguarlo entonces aquí hay otro lugar se recuerdan que hay unas grandes rajadas en la tierra donde te puedes encontrar cosas muy chidas es aquí no voy a matar esa vaca todavía cuidado vaca te vas a caer entonces miren esta gran rajada que hay acá entonces quiero bajar allá y ahí si hay mobs bastante peligrosos entonces ahí podría ser como un mini bunker y poder matarlos yo creo que eso es lo que voy a hacer podemos hacer un mini bunker pero bueno chavos vamos a sacar este episodio hasta acá y en el siguiente no se lo pierdan en el siguiente vamos a hacer uy estoy bajo el agua ahí a ver uy estoy bajo el agua jajaja ok ya eh que onda vaca estás robando cámara estás robando cámara no me huelan las nalgas no me huelan las nalgas ok ahí está es que no me limpie bien no había papel tuve que usar el calcetín aplicarla del calcetinazo jaja sucios ahí vienen las otras vacas se va a meter al agua si se mete al agua bueno chavos entonces dejamos hasta acá este episodio sigue oliéndome las nalgas que me huele la nalga o que porque me sigue la nalga porque me está oliendo ahí atrás jaja bueno chavos entonces ahora sí ahora sí nos vemos chavos y espero que apoyen con su like su me gusta si quieren si no quieren pues denle siempre jaja y no olviden de compartir este video en su facebook y en su twitter y también si tienes facebook y twitter puedes seguirme ahí están los links de zona fantasma en twitter y en facebook ahí puedes seguirme y si eres nuevo en zona fantasma estás invitado a suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y nuestros live streams que por cierto hoy no va a haber live stream porque pues ando super ocupado pero bueno para mañana mañana sí mañana mañana jueves mañana sí hacemos live stream así que pásensela super bien pásensela excelente noche nos vemos hasta la próxima chau